Bien, estamos con la profesora Jorgelina Escalpeli y con su hija Virginia, recién llegada de Holanda. Contame un poco, Jor, la experiencia. ¿Cómo le va, señorita? Buen día. Bien. Bueno, contame un poco la experiencia. Placer saludarte, Jor. ¿Cómo va, Claudia? Bueno, la experiencia fue muy buena, fue muy diferente a la anterior, que había ido, porque habíamos ido tres nada más. En este caso fuimos 16. conformando el equipo. Y allá después nos encontramos con los chicos de Barcelona, que también iban a competir para el equipo Inca y para la Argentina, que se agregaron cinco chicos más. Entonces éramos muchos, éramos bastantes. Bueno, las primeras dos pruebas, o los primeros dos días, se disputó en la pileta de Idahoen, en donde, bueno, el primer día obtuvimos como equipo diez récords nacionales. Y, bueno, y cada uno en sus pruebas se fue posicionando en distintos puestos. Yo, de las seis pruebas que participé entre el primero y el segundo día, bueno, tuve puestos nueve, diez, doce, trece y catorce. Entre 20 y 29 competidoras, porque no eran la misma cantidad de competidoras por prueba. Y dos de ellos tuve, digamos, de las pruebas mías individuales, tuve récord nacional. Y de las pruebas que hicimos en posta por equipo, también fueron récord nacionales. Así que de las ocho... Vos también tenés un quinto puesto, ¿no?, en una de las competencias. Sí, el quinto puesto lo obtuve en la playa. El último día de playa. Y, bueno, como los resultados no iban saliendo en el momento, nosotros lo íbamos verificando vía internet. Y me enteré después cuando llegué acá, porque yo tenía una idea errónea. Cuando te anotan, cuando quedás eliminada, bueno, nos fueron anotando en la posición que íbamos quedando. Y cuando lo corroboron los datos oficiales, quedé quinta. ¿Con qué nivel te encontraste? Y con un nivel excelente. Porque, mirá, yo te cuento. En la prueba donde yo obtuve el récord argentino en los 200 metros obstáculos, yo bajé 15 segundos de mi prueba. Y, sin embargo, quedé en puesto 19. Así que imagínate las que estaban arriba mío. Después, bueno, con las otras pruebas, me fui acercando un poquito, más a la meta que yo tenía, que era quedar entre las 10, 12, 10, 15. Y, bueno, con la prueba esta en playa, colmó mi expectativa, porque no pensé estar dentro de las 5, ¿viste? Esa prueba fue muy interesante, porque era como que... Esa prueba, por ejemplo, cuando yo la vivo acá, en los torneos argentinos, siempre somos... No somos muchas en mi categoría. Somos 2, 3, ahora se están sumando. Somos 5, máximo. Yo, en esta prueba, tuve que pasar, digamos, una serie de clasificaciones para poder quedar en la final. Ahora bien, Jorge, ¿qué tal el lugar? El lugar hermoso. Muy... Digamos, es algo que, digamos, majestuoso. El tema de pileta, ¿viste? Es algo que vos llegás y te impacta. ¿Te asombra? ¿Te asombra? ¿Te impacta? ¿Viste? En cuanto a la comida, el trato, el grupo humano, cómo fue la cosa. Bueno, en cuanto a la comida y las horas de dormida, fue un desastre. Así te lo puedo decir, porque no había manera de poder organizarnos. Cada uno compraba, digamos, su comida y trataba de... Porque eran muchas cosas que teníamos que coordinar a la vez. Teníamos que levantarnos a las 6, 6 y media a partir. Teníamos entre 15 y 20 minutos de viaje hasta el lugar de la prueba. Los primeros días de pileta nos acomodamos muy bien, pero después, los días de pileta, de playa, como estábamos más alejados del lugar, el tema de la alimentación no fue la adecuada, digamos. Nosotros llegamos un sábado a la noche a Norwich y donde estábamos alojado, era un pueblo. O sea, el sábado a la noche, 10 y media de la noche, no hay nada abierto. Domingo, sigue siendo pueblo. No había nada abierto. Así que, bueno, ni super, ni granjita, nada para poder comprar algo para desayunar. Así que, como es el día anterior, digamos, el siguiente día teníamos que ir a reconocer la playa y el lugar, aprovechamos que, como Norwich es una ciudad más grande, bueno, aprovechamos de hacer la compra ahí y, bueno, ahí nos fuimos abasteciendo y acomodando. Pero todo era todo muy rápido, muy, era una cosa atrás de la otra. Por ejemplo, el segundo día de pileta, que terminaba ahí el torneo y teníamos que viajar 200 kilómetros para Norwich, nos encontramos con la sorpresa que dos de nuestros compañeros ganaron medalla de plata en una de las pruebas. Entonces, teníamos el tren para Norwich a las 7 de la tarde. A las 5 ya habían terminado las pruebas de pileta, pero teníamos que esperar la premiación para poder estar con nuestros compañeros. Así que salimos 7 menos 20 de la pileta corriendo a tomar el tren y así, todos nuestros días de torneo fue así, corrida tras corrida. Bien. ¿Tuviste días de descanso, además del torneo? ¿Tuviste para recorrer, conocer, correr? Después del torneo, sí. Digamos, durante el torneo estuvimos el primer día que fue que paramos en Amsterdam y al otro día teníamos un solo día para recorrer, así que aprovechamos ese día para recorrer y después nos fuimos a Eidogwen y ahí empezó toda la locura de meterse en el Mundial. Después del Mundial, tuve dos o tres días para recorrer, así que aproveché y conocí Roma. Y bueno, visité el Vaticano y bueno, nuestro vuelo salía desde Madrid, así que tuve que viajar hasta Madrid y de ahí retornar. Ahora bien, Roma, Vaticano, le dijiste gracias a Dios por estar. Sí, por supuesto. Además, no son muchos el famoso M aquí. Sí, sí, algo... O sea, este Mundial fue algo que sí, que impactó muchas cosas. En lo personal, en lo humano, en lo deportivo, en lo grupal. O sea, fueron muchas cosas lindas que se dieron y que, a diferencia de la anterior, donde nos sentimos muy solas, muy... éramos tres nada más. Las tres de distintas categorías, las tres en distintos lugares. Estábamos solas. En cambio, ahora, siempre estuvimos acompañadas del grupo. Si uno estaba en otro lugar, siempre tenías a alguien apoyándote. Y cuando vos estás afuera, vos, viste, los sentimientos te empiezan a jugar. No sé si en contra, pero, viste, empezás a extrañar o las cosas no te salen tan bien como vos decís. Claro, viste. O vos decís, estás a punto de salir a una prueba y vos querés levantar la mirada y encontrarte con alguno de tus afectos, viste. Que una de las pruebas, que se lo agradezco a una de las chicas, que fue la prueba esta, me emociono, fue la prueba de la playa. Una de las chicas... ¡Ay, qué tonta! Bueno, Flaca, yo te agradezco mucho. Desde ya, bueno, seguimos viendo en tu trabajo, en todo el año, que calculo que continuará desde lo deportivo para vos. Mirá, lo bueno es que vine con ganas y con energías de seguir entrenando. No de la manera, a lo mejor, como venía, volviéndome loca y, bueno, siendo tan exigente. Pero sí, vamos a seguir entrenando, vamos a seguir yendo al gimnasio, vamos a seguir los fines de semana reuniéndonos con el equipo, practicando en arena, pero un poco más relajada. Yo recuerdo la otra vez que volví, estaba muy mal, no sé si físicamente o qué, pero llegué a un estado de agotamiento tal que no pude tocar la pileta casi por un mes, un mes y medio. En cambio, ahora no veo la hora de meterme otra vez. Bárbaro. ¿Qué decía mamá? ¿Contenta? Sí. Bueno, te quiero contar esa parte porque me puse tonta. Estaba en la prueba rodeada de las mejores, que es lo que yo siempre digo. Estaban las chicas de Australia, de Canadá, de Nueva Zelanda, voy a decir. Son chicas que compiten, que tienen mi edad, que tiene 40, 44 años, que compiten desde que eran chicas. Por eso la diferencia sea que hay a un primer puesto. Pero bueno, yo estaba ahí rodeada de ellas y miraba para los alrededores y me encontraba siempre con la mirada de algún compañero y me decía, Jorge, ¿qué haces ahí? ¿Me entendés? Bueno, digo, era como es una prueba de eliminación simple. Si llegaba la bandera y la tomás, seguí. Si no la tomás, afuera. Bueno, pasé cinco instancias y a medida que iba pasando las instancias, me iba asombrando, ¿viste? Pero lo bueno estuvo que mi compañera, entre medio así de la gente, una estaba concentrada en la prueba porque tenés que estar de espalda a la bandera y no moverte porque si te moves quedás eliminada. Y me dice, Jorge, Jorge. Y levanto la vista así, estaba mi compañera con la remera que siempre me llevo de ellos, que es Yaicabala, porque la llevé a Perú, la llevé a Francia. Ellos están chiquititos en esa... Y me hacen Jorge, vamos, con la bandera de ellos. Se me hizo un nudo y dije, vamos. Y fue la mejor prueba, fue la que mejor, digo, en la posición que mejor salí en el quinto puesto. Así que tiene que ver, me parece, el tema de los afectos, de las emociones y de la fuerza y la energía que te da a la distancia, ¿viste?